LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. Lo que menos conviene a República Dominicana en estos instantes es que la situación económica, que la situación política, de hecho la situación social, se desestabilice más de lo que ya está. Comprendemos que no solamente nuestro país, sino prácticamente todas las naciones del mundo han recibido en sus esquemas económicos los embates impuestos por la realidad de la pandemia del coronavirus, el impacto de COVID-19 en todo el planeta. República Dominicana viene, aparte de todos estos embates económicos de COVID-19, viene recibiendo los embates acumulados durante posiblemente dos décadas, muchos años, de haber sido administrada por el Partido de la Liberación Dominicana y por el PRD. Desde 1996 hasta el año 2020, entre el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano, se repartieron el Estado Dominicano y todo aquello que se llamó Presupuesto Nacional. Entonces, por eso nosotros, a pesar de estar sufriendo realmente situaciones económicas, tanto de manera generalizada como país, al igual que las empresas como tal, las personas o como tales, y las personas de manera individual, también hay que comprender que a Luis Abinader, al gobierno del PRM, se le pega indefectiblemente todo aquel golpe que ofreció tanto Danilo Medina, Leónel Fernández e Hipólito Mejía, golpes que ofrecieron al país, a la economía, en sus respectivos momentos en la presidencia de la República. Pero lo que menos necesita República Dominicana, lo que menos conviene a Luis Abinader, y por supuesto lo que menos conviene al PRM en su primera experiencia como gobierno, es que República Dominicana entre en una crisis que lamentablemente se ve día tras día, va agravándose desde el punto de vista de lo económico, pero sobre todo desde el punto de vista del agiotismo. El gobierno de Luis Abinader ha sido incapaz de frenar el agiotismo, ha sido incapaz de frenar todas estas intermediaciones que desnaturalizan los precios de los rubros, tanto agrícolas como también bienes y servicios que son utilizados día tras día por la población dominicana. Agregándose a todo esto que lamentablemente nuestras autoridades se muestran incapaces de frenar, ahora se agrega un nuevo escándalo, ya que la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, Andeclip, está denunciando que la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, la ADARS, está adeudando nada menos que 4 mil millones de pesos a las clínicas privadas por concepto del uso de las unidades para tratar la COVID-19. A nosotros, los contribuyentes, los contratantes con las administradoras de riesgos de salud, los seguros médicos privados, para utilizar un término común, se nos debería explicar entonces a dónde han ido todos esos millones que nosotros hemos pagado a las administradoras de riesgos de salud y ellos deben explicar al país y a la propia Andeclip, Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, qué han hecho con ese dinero. Todo aquel que deja de pagar, simplemente le retiran su seguro. ¿Qué ha hecho la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud con el dinero de los pacientes de los dominicanos? ¿Lo han estado invirtiendo? ¿Se ha perdido? ¿Hay algún desfalco en alguna de las prestadoras? República Dominicana merece explicaciones. Estamos todavía en medio de una emergencia sanitaria, que ya lleva más de un año desde abril, desde marzo de hecho, del pasado año, desde marzo de 2020. Jugarse con la salud del pueblo si exigimos que el sector oficial, que el Estado Dominicano siempre diga la verdad y que administre con pulcritud el dinero de la salud. La misma obligación también está en el sector privado. Como en su momento, las autoridades de salud de nuestro país tendrán que explicarle a los dominicanos, tendrán que explicar al Congreso Nacional, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República, qué es lo que está pasando con las vacunas, cuánto han costado realmente las vacunas, si hay intermediación. Por ejemplo, con el caso de Sinovac, del laboratorio chino Sinofarm, la CoronaVac, ¿quiénes son los supuestos intermediarios que ya se ha mencionado en distintos medios? Están interviniendo en una negociación que se supone es de gobierno a gobierno. ¿Cuánto está costando República Dominicana? ¿Qué cantidad realmente está llegando al país? Todo eso en su momento deberá ser explicado a República Dominicana porque, de lo contrario, sería muy, pero muy mal la forma en que saldría parado tanto el señor presidente Luis Abinader como su gobierno a su salida en el año 2024. Vamos a dejar esto de estar jugando con la salud. Vamos a dejar esto de estar jugando con el dinero del pueblo, del contribuyente, tanto también como aquellas personas que manejan su dinero por medio de servicios privados. Porque siempre, siempre, siempre existe la posibilidad de que las cosas salgan mal. Si no, pregunten a Danilo Medina y a sus compartes que todos, de un modo u otro, van en filita india hacia la cárcel. Amables televidentes, a ustedes como siempre les invitamos a buscar nuestros tres canales en YouTube que son Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo y Luna TV RD. No dejen de suscribirse a los mismos, por favor, y marcar las respectivas campanitas para de ese modo recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Recuerden que nuestra página web emite en la dirección www.lunatv.do toda nuestra programación de 24 horas en HD. Desde aquí, como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. LUNATV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.